Yo me he quedado sin voz de tanto gritar Que no te vayas y dejes este corazón herido Ya no podré cantarte mis canciones Con las que un día te enamoré y logré que tú dijeras que solo a mí Tú me querías Ya me cansé de pensar cómo haré para cuidarte Te llevo aquí tan adentro que no podré lograr sacarte Tendré que ser muy fuerte y olvidarte Aunque ya nunca te tenga junto a mí tenga que hacerme yo la idea De perderte Vete pues ya no tendré a quien cantar en tus canciones de amor Vete ya solo tendré que recordar todo lo bello entre tú y yo Me he quedado solo y sin tu amor Ya mi vida se ha quedado sin control Sin control Murillo Michoacán Tendré que ser muy fuerte y olvidarte Tendré que ser muy fuerte y olvidarte Todo lo bello entre tú y yo Me he quedado solo y sin tu amor Ya mi vida se ha quedado sin control Sin control Sin control Sin control